Mi reto es que la esclerosis múltiple nunca sea la protagonista de mi vida. Pues mi reto a día de hoy es seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo ahora, con ilusión por descubrir cosas nuevas y sobre todo no dejar de luchar por todo aquello que quiera y no permitir que el miedo que implica la esclerosis múltiple sea quien decida por mí, ser yo quien lleve las riendas de mi vida. Mi reto consiste en no perder la alegría, en no dejar de reírme nunca y en poder disfrutar de las personas que están a mi alrededor y que las personas que están a mi alrededor disfruten de mí también. Mi reto consiste en no ser una carga para ellos. Mi reto consiste en ser yo. 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 Gracias.